Hola, ¿qué tal? Soy Electropithecus21 y os voy a contar un poco cómo es mi canal. En primer lugar, os vais a encontrar o bien un trailer del canal o bien una lista de reproducción recomendada que cambiará semanalmente. Después vienen las diferentes secciones del canal. Por un lado está Full Album Playlist que son playlists de discos enteros que tienen alguna canción perdida. Después viene la sección Estilos, que son playlists de diferentes géneros musicales. Después viene la sección Cool Playlists, que son listas de reproducción de temática diversa. Después de Alphabet List, que son listas de reproducción cuyos autores tienen, comienzan por la misma letra. Después viene una lista de reproducción que se llama Novedad del Canal, donde aparecen todas las, los vídeos subidos en el mes correspondiente. La siguiente sección es un álbum, un vídeo, donde aparecen vídeos de discos completos. Y por último está la sección Vídeos Populares, donde aparecen los vídeos más populares del canal. Si pincháis en Full Album Playlist, os vais a encontrar todas las playlists de los discos enteros que hay en el canal, que van rotando semanalmente. Si pincháis en Estilos, os aparecen listas de reproducción por género, por estilos musicales, que también van rotando semanalmente. Si pincháis en Full Playlist, os aparecen una serie de listas de reproducción de temática diversa, que van rotando semanalmente, efectuando canciones perdidas, que siempre están en primera posición. Si pincháis en Full Playlist, os aparecerán las listas de reproducción de los artistas por orden alfabético, y además van rotando semanalmente. Si pincháis en Full Playlist, os aparecerán las listas de reproducción de los artistas por orden alfabético, que también van rotando semanalmente. Si pincháis en Novedades del canal, encontráis una lista de reproducción única que contiene los vídeos de subidos SMS en el canal. Si pincháis en Un Álbum, un vídeo, también encontráis una lista de reproducción. En este caso, es una lista de reproducción de vídeos que son un disco entero en un solo vídeo. Si pincháis en Full Álbum, Playlist, orden alfabético, tenéis ordenadas alfabéticamente los discos enteros en formato Playlist que hay en el canal. Esta lista no se mueve, por eso es orden alfabético. Y si pincháis en vídeos subidos, o sea, en vídeos populares, encontraréis los vídeos con más reproducciones del canal, indicando el número de reproducciones que tiene y el tiempo que hace que se subiera. Bueno, esto es más o menos lo que vais a encontrar cuando lleguéis al canal. Lo dicho, soy Electropithecus21, bienvenidos al canal de las canciones perdidas. Nos vemos.